Luisa Molina, miembro de la Unidad Azul y Blanco, lamenta el incremento de índices de seguridad que hay en todo el país. Después de hacer un balance, las últimas dos semanas de más de 5 a 10 secuestros por día, agresiones directas a la población, a la ciudadanía, tanto en el campo como en la ciudad, agresión de parte de paramilitares, de parte de la policía, de parte del ejército que anda haciendo una labor en el campo. Nos preocupa sumamente esa inseguridad precisamente porque en este momento no contamos con ninguna herramienta en el país que nos permita desarrollar mecanismos de protección. Por ejemplo, aquí fueron cerradas las instituciones de derechos humanos y solo nos quedó la CPDH. De aquí corrieron a todos los espacios de derechos humanos internacionales y no nos queda, es decir, no tenemos mecanismos de protección porque la policía, más que ser un mecanismo de protección y de seguridad, es un medio de inseguridad y de temor, ¿verdad? Porque nos da el temor porque andan en las calles, andan 7, 8 camionetas, andan una cantidad de 20 motorizados por grupo que son los que generalmente están atacando, están asediando a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a las mujeres, van a los colegios, van a las universidades. Asimismo, insta a la Policía Nacional, así como otras instituciones, a jugar un papel diferente al que hasta hoy han hecho. Lo que pasa es que, como decimos nosotros, nos han quitado tanto que ya hasta el miedo nos quitaron y nosotros lo que seguimos haciendo es retando al gobierno, retando al régimen, retando a la policía a que asuman un papel distinto al que han asumido porque tienen ya varias acusaciones por parte de los mecanismos internacionales, por parte de la OEA, por parte de las Naciones Unidas, por parte de los institutos de derechos humanos en el mundo que han presentado grandes cantidades de información sobre lo que está pasando en Nicaragua. O sea, ellos son los que deben de tener temor porque ya tienen demasiadas acusaciones en el mundo, en los organismos internacionales. Nicaragua, el gobierno y muchos de sus representantes están acusados de asesinatos, están acusados de delitos de lesa humanidad, están acusados de represión, están acusados de todo tipo de delitos en el mundo y por eso van a ser procesados y van a ser condenados.